Alejandro Lerner, Alejandro, andás por ahí. ¿Cómo están todos? Feliz Día de la Patria. Feliz Día, Alejandro. Muchas gracias por participar de este hermoso encuentro. Vas a llegar a todos los rincones, Coseneros Argentinos llega a rincones inimaginados de la Argentina, así que somos todos oídos y te disfrutamos, por supuesto. Bueno, vamos a dedicarle esta canción a todos los que estamos esperando que se termine la pandemia para volver a nuestro trabajo, para los que perdieron el trabajo, para los que tienen ganas de tirar para adelante esta Argentina que nos necesita, dice Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Yerba buena nunca muere No se cansa de pelear Aunque llueva, nieve o truene Te tienes que levantar Aunque llueva, nieve o truene Te tienes que levantar Aunque no haya navidades A la hora de la fe Cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie, que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente. Presente, se llama presente porque Dios nos regala esto, es un presente, es un regalo lo que tenemos aquí y ahora. Construyamos en el presente lo que queremos que nos pase en el seguro, en el futuro. Para poder estar bien. ¡Bravo! Hermoso, hermoso el tema y hermoso lo que dijiste. ¡Qué maravilla, Alejandro! Muchas gracias, Alejandro. La verdad que esta canción es un himno, un himno en un momento muy difícil del país y en este momento tiene mucha vigencia. Así que te agradecemos y fue hermoso lo que dijiste. Y queremos saber por tu programa de radio, Alejandro. ¡Guau! Mi programa de radio es una locura que creció en este momento de encierro. Yo, nosotros con mi familia, con Marcela, con Luna, con Tomás. Hace cuatro meses que estamos acá en nuestra casa. Salimos para cosas mínimas. Y yo empecé a transmitir por las redes, algo que nunca había hecho así tan en forma constante. De tener armado este estudio y transmitir por las redes más importantes. Y de pronto empecé así. Después ya tenía una cámara, un teléfono acá, otro teléfono acá. Y ahora estuve toda la semana aprendiendo a desarrollar este estudio tecnológicamente para transmitir en las tres plataformas al mismo tiempo. ¡Qué bien! Y bueno, seguí una propuesta de la gente de CNN Radio de aquí de Argentina para transmitir este proyecto que se llama Lerner Entre Todos. Empieza este sábado a las 17 horas por CNN Radio. Muy bueno. ¡Qué loco cómo algo que te surgió de forma natural se convirtió en algo mucho más grande! Vamos a ver, esperemos hasta el sábado. Pero el sueño es grande, hay mucha gente trabajando, lo cual para mí siempre es el espíritu de que mis proyectos generen trabajo para mucha gente. Esto es hacerlo cada uno desde su casa, que eso es un poco la mística de este programa, hasta que yo pueda ir a los estudios. Todo se hace acá en casa, todos los días aprendo algo nuevo, aprendo a que se conecten las cosas hoy para poder transmitir esta música en forma desde mi estudio directo hacia ustedes. Y lo lindo es que ustedes, que son la TV pública, sea el primer medio con el que yo hablo de este programa, que va a ser un programa regional, así que estoy muy contento. No va a ser solamente federal, sino que va a ser regional. Nos alegramos mucho, Alejandro, muchísimo. Y imaginemos que también eso que te está pasando con el programa de radio es algo que pasa con muchas de tus canciones. Vos sos, tenés una resonancia, una consonancia con lo que va sucediendo, que es muy potente y parecen la mayoría de tus temas como muy actuales. Siempre, siempre como que aparece eso. ¿Tenemos alguno más para compartir con toda la Argentina? Sí, por supuesto. Qué lindo. Este es el que nos espera casi todos los días. Yo creo que hay que tener esta voluntad que un día me llevó a escribir esta canción que se llama Volver a Empezar. Espero que suene bien. Vamos a Argentina, vamos todo, de norte a sur, hasta nuestras Islas Malvinas, vamos, vamos con todo. Claro que sí. Es un momento muy extremo de toda la humanidad. Y nosotros tenemos la oportunidad de aprender de lo que otros hicieron mal para que tengamos el menor costo posible. Y una vez que salgamos de este momento tan extremo, tratemos de aprovechar las oportunidades y para eso tenemos que estar muy unidos todos. Me voy con esto. Pasar la vida y el tiempo no se queda quieto. Pasar la vida y el tiempo no se queda quieto. Seguó el silencio y el frío con la soledad. En qué lugar anidaré mis sueños nuevos Y quién me dará una mano Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Vamos Argentina, vamos todos Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde ¿Para qué? Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empujar ¡Vamos pueblo argentino! ¡Vamos! ¡Gracias a ustedes! ¡Volver a empezar! ¡Gracias Alejandro! ¡Alejandro Lerner para toda la Argentina! ¡Volver a la Argentina! ¡Qué lindo, no! ¡Hermoso! Te despedimos desde acá Te agradecemos infinitamente Llegaste a todos los rincones Y lo mejor con ese hermoso programa de radio Que estás haciendo Y que vas a arrancar este sábado desde tu casa Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Por el cariño Que nos vaya bien a todos Cuídense muy Es eso Así es Un beso enorme Que nos vaya bien a todos Gracias Alejandro ¡Chau! Genio total Hermoso, me encantó